Siempre es una alegría recibir a los ingresantes y a las ingresantes de la facultad, pero en este caso es una enorme alegría porque hace mucho que por la pandemia no tenemos la posibilidad de que ustedes estén por los pasillos de la facultad, estén ocupando y habitando las aulas de la facultad. Así que por eso también es muy, muy importante para nosotros esta primera reunión desde el inicio de año.